Tengo 53 años, vengo desde la ciudad de Huancabelica, junto con mis tres hijos. Nosotros somos... ¡Los Vergara! Hola, soy Erick, tengo 29 años y soy músico cantante. Actualmente trabajo en la institución Brisas del Titicaca, ahí me dedico a hacer música puneña y también variada. No me arrepiento de haber tomado la música como mi compañera. He conocido muchas personas, he conocido muchos escenarios y siempre he estado acompañándome en cada momento de mi vida. Hola, mi nombre es Pesci André, tengo 24 años. Actualmente estoy estudiando folclor porque la música ha sido muy importante en mi vida. En mi casa siempre ha habido música, entonces la música en mí ha estado desde que prácticamente yo he nacido. Hola, soy Jesús, pero también me conocen como Casua Yerza, tengo 18 años. Yo me acuerdo que en los cumpleaños de mi abuelo hacían mucha música y cantaban y cantaban y ahí también nació mi amor por el canto. Al igual que en mi familia, también me encanta mucho el folclor, porque es parte de mi identidad y también de donde vivo, de Huancabelica. Bueno, realmente en la familia en general de los Vergara, nos sentimos orgullosos de tener este talento que tienen mis tres hijos. Y esto lo heredamos también desde mi querido padre, que ya arriba con el señor también estará cantando seguramente. y realmente es el orgullo, ¿no? Porque ellos desde muy niños han dedicado, digamos, a lo que es cultivar la voz y han dejado en alto, digamos, a sus instituciones educativas porque han sido campeones regionales, incluso han participado a nivel nacional en los concursos escolares. Y los tres, ¿no? Tienen esa categoría de tener buenas voces y hasta el momento la siguen cultivando. Y es una manera también de representar bien a nuestra región que es Huancabelica. Esta noche nosotros vamos a ganadores, ¿sí o no? ¡Sí! Y nosotros somos... ¡Los Vergara! ¡Eh, esperen! Sí, ya saben, un comercial chiquitito y regresamos con esta audición y mucho más aquí en La Voz Generación. No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, tras sus huellas volverán Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Y se limpia el cielo cuando deja de llover De llover Y es el corazón Como un ave de Cristo Es un frágil de romper Tan difícil de entender Y es el corazón Y es el corazón Como el destino Tan cruel Tan difícil de Por ser Y tan fácil de Perder Es el amor 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 ¡Uy! ¡Sí, moro! Bravo Bravo Gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos los coaches que están presentes Somos de Huancabelica, Perú ¡Eso! El gusto de estar aquí ¡Que viva Huancabelica! En La Voz Generaciones Gracias Muchas gracias Bienvenidos Por Acompañarnos y estar presentes Y nosotros poder Disfrutar de su arte Gracias Cuéntenme ¿Qué parentesco hay entre ustedes? Bueno Primeramente yo soy El padre De los Vergara Y por supuesto Venimos de De una generación de cantantes Empezando por Mi abuelo Mi padre Y bueno Siguen aquí el talento De La Voz De Lindo Mis hijos Eric Kazú Y Percy Junior ¡Wow! ¡Qué campeón maestro! Qué orgullo Qué bonito Y que todos hayan heredado esas voces Espectacular Bueno Y es bueno de repente Hacer ver a A todos los Amigos televidentes De Latina Que en el Perú Hay bastante talento ¡Claro! ¡Claro! Demasiado Demasiado Y bastante talento familiar Y esto es Este formato es tan lindo Por eso Por el mensaje Y por la emoción Que siente ¿No? Cantando juntos Te veo muy emocionado Cuéntame ¿Cómo te sientes De estar aquí En este escenario? A punto de llorar ¿No? Llora mismo Bueno Llora por favor No es que No solo de dolor Se llora ¿No? También de emoción De alegría Y creo que Bueno No sé Muy personal En No sé De mi De mi persona Yo quería venir A La Voz Kids Hace Más o menos Siete años No se dio la oportunidad Porque yo viajaba Mucho a provincia Y venir acá Bueno es Muy largo Son 12 horas de viaje Y Y estar aquí Con mi familia Es muy emocionante Para mí Ay 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 Así son los más pequeños Sentimental Pero está más alto Está más alto Y sabes que Tú le das Lo que necesita el grupo Eres muy importante Yo creo que Cada uno De tus hermanos Y tu papá Están súper orgullosos de ti Y gracias por poner Ese sentimiento De romper esa barrera A veces Y expresarte Simplemente expresar Tu corazón Que es lo más grande Que podemos tener nosotros Así que Un aplauso para ti Bravo Gracias Gracias a ustedes también Algo más que decir A mi corteo maravilloso Bueno Maestro Que estás en El mejor Que El tipo de ganador El tipo de ganador A ver la canción La canción que vamos a tocar Tócale la canción Por favor Vamos a hacer intercambio Este es para que nos acompañe Gracias a ti Para que nos acompañe Nos des mucha suerte Muchas gracias Muchas gracias maestra Vamos a ganar A ganar Felicidades Felicidades Gracias Nos sentimos con ganas De seguir cantando Estamos felices Estamos muy emocionados Hay llorados Felicidades